Con la cultura del olivo y los productos derivados de este como protagonistas, el municipio de Luque acoge del 14 al 16 de noviembre la Feria del Olivar, una cita con la actualidad del aceite, las últimas novedades en maquinaria agrícola y los productos agroalimentarios, cosméticos o artesanos derivados del olivo. El delegado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación, Julio Criado, destaca la importancia del monocultivo del olivo en Luque, una de las zonas con mayor producción, sin que suponga una merma de calidad. Es un término municipal que tiene más de un millón cien mil olivos, lo cual dice mucho de la importancia de esta economía para el propio municipio. Municipio que produce unos aceites excepcionales dentro de la denominación de origen Baena, sin el D, dentro de la denominación de origen Baena, un municipio situado a los pies de la subbética y esto le confiere a su aceite unas cualidades organolécticas que lo hacen especiales y que tienen una magnífica calidad. La Feria del Olivar de Luque se ha convertido en una de las más importantes de la provincia y conjuga la exposición y compra de maquinaria con charlas informativas, hermanamientos con pueblos y productos vecinos y la realización de concursos de cocina. Se celebra en un marco incomparable como es Luque, tierra de fronteras y puerta del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.